Hola, hoy estoy aquí para contarte una historia maravillosa, un poco triste, pero que a la vez nos enseña el verdadero significado del sentimiento que es amarnos nosotras mismas como mujeres. Entonces, quiero contarte esta historia para hacerte conciencia de lo importante que es que no te abandones, que no te dejes para la última, que pienses siempre en ti, que no te olvides de ti y que luches día a día por lo que te mueve, por lo que te apasiona, por lo que amas. Así que te dejo con la historia. Esta es una chica que se llama Amanda y me escribe, Me casé joven y enamorada. No quiero aburrirlos con tanta historia romántica. Solo puedo decirles que mi matrimonio no terminó con un cuento de hadas, que pensé que tenía una relación maravillosa. Tuve dos hijos y si eres mujer y estás escuchando, comprendes que los hijos lentamente te roban la hermosura. No me quejo, mis hijos, esos diablitos, son lo más bello de mi vida. Pero era muy difícil verme al espejo y descubrir que los años estaban sepultando a la mujer loca, atrevida y soñadora que fui alguna vez. Mi esposo siempre bromeaba con mi peso y estaba destruyendo mi autoestima. Lentamente se convertía en un patán que más de una y mil veces maldije. Y quería que en algún momento ya se fuera de mi vida. Pero tenía la esperanza de que volviera a ser el hombre del que me enamoré. Tuve mil dietas, clases interrumpidas de gimnasio, de zumba, de pilates, cualquier cosa para bajar de peso. Pensaba que era la solución. Porque antes que mujer era madre y los hijos demandaban una atención que te pone entre la espada y la pared. Él nunca estaba con nosotros. A veces llegaba borracho. A veces sin el gasto y medio complacía, pero la misma intensidad yo trataba de atraer su atención, pero su gusto ya no lograba complacerlo. Mis amigas solo me daban los consejos clásicos. Mis amigas, déjalo, tú vales más. Y todo eso que dicen las amigas. Pero yo sinceramente tenía miedo. Tanto miedo a la soledad, al rechazo, a batallar sola con mis hijos. Pensaba en ellos, en su bienestar. Mi vida atravesaba un infierno que solo yo podía ver y tenía que resistir. Hasta que le encontré esos mensajes en su celular. Sí, lo sé. Estuvo mal. Pero su distancia era mucha. Su tiempo para el teléfono mucho. Y a mí me carcomía la duda y el celo. Tomé el teléfono mientras él dormía. Ella le escribía cosas obscenas. Él le respondía de la misma manera. Encontré fotos de ella. Era tan hermosa. Tenía un cuerpo espectacular. Buenas curvas. Y mucho más joven que él. Y yo. Ella sacaba esa parte de mi marido que yo tenía mucho tiempo de no poder encontrar. Quise despertarlo. Quise gritar. Pero era de madrugada. Me senté en la mesa y preparé un café. Tenía que pensar muy bien lo que haría. Tenía que tener una estrategia para que no lo siguiera negando después de haber encontrado aquellas fotos. Primero me sentía furiosa porque me era infiel. Después empecé a culparme porque sentía que yo había sido la culpable y lo había alejado. Con la rutina, la monotonía del día a día. Me fui a dormir y no le dije nada esa noche. Quería recuperarlo. Tenía que regresarlo a mi lado esa tarde. Y le pedí a mi mamá que esa tarde cuidara a mis hijos. Preparé una cena. Puse inciencio y música romántica de un disco que él mismo me regaló. Me puse un liguero que no me quedaba bien. Me planché el cabello y lo esperé sentada. Necesitaba hacerlo. Tenía que seducirlo. Eran ya las diez de la noche. Su hora de llegada. Pero, ¿saben? Jamás llegó. Las velas se acabaron y el disco dio tres vueltas. Y él no apareció. Empezó a darme frío. Me puse ropa más cómoda y calientica. Y pasándola una de la mañana. Llegó muy ebrio. Se burló de mi disco. De mis velas. Me llamó vieja. Lo tomé de la mano y me soltó. Me desnudé rápido. Tenía que ver mi lencería. Solo me miró. Se dio media vuelta. Se tiró a la cama. Y me dijo. Hazme el amor, pues. Si eso es lo que quieres. Me sentí tan mal. Tan tonta. Tan sucia. Tan dolida. Sentí que había perdido mi dignidad. Y fue allí. En ese momento. donde tomé mi ropa y me fui de ahí. Él me gritaba. Oye, ¿qué te pasa? Pero su borrachera era tanta que no pudo seguirme. Corrí. Tomé las llaves del carro. Y me fui al único bar que estaba abierto. Me sentía destruida. Tenía que tomar algo. Quería emborracharme. y llorar y llorar hasta más no poder. Entré y había poca gente. Conseguí una mesa y pedí una margarita. Caminé a la rocola y busqué algunas canciones. Canciones de esas que duelen. Escuché a unos idiotas en la mesa continua diciendo Mira, una despechada. O quizás una madre luchona. O quizás llora por una infidelidad. Me dio rabia. Pero algo dentro de mí lo sabía. Caminé de vuelta a mi mesa y comencé a tomar. Mis lágrimas escurrían. Pensaba. En otros tiempos miles de hombres rodearían mi mesa ofreciéndome una bebida. Pero esa noche solo quedaban las ruinas de la mujer que alguna vez fui. Pensaba todo lo que pasaba en mi vida. Quería simplemente correr y dejarlo todo que se abriera la tierra y me comiera. Le pedí a Dios que me ayudara. Cuando un vaso con vodka fue puesto en mi mesa y frente a mí se sentó un hombre algo extraño. Vestía totalmente de negro. Tenía barba. Sus ojos eran oscuros y su cabello corto. Tenía un vodka en su mano y me dijo mucho gusto. Mi nombre es Daniel y puedo ayudarte. Yo lo miré despectivamente y me quedé sorprendida. Le dije no muchas gracias soy casada y bajé la mirada pero aquel hombre para sorpresa mía no se fue de la mesa y me dijo lo sé sé que eres casada y sé por lo que estás pasando llámalo suerte llámalo destino pero estaba a punto de irme cuando pude leerte y me di cuenta que necesitabas un poco de ayuda yo levanté la mirada y le dije pudiste leerme ¿cómo es eso? Inmediatamente sonrió y me dijo sí una madre engañada autoestima perdida con ganas de huir de la vida y preocupada por qué hacer de almuerzo mañana ¿verdad? dime cuando lo descubriste le dije me quedé sorprendida ¿tan obvia soy? su conversación era agradable y no se veía ninguna intención entonces le dije ¿y según tú cómo me vas a ayudar? él sonrió y me dijo soy mago hago magia y dio un sorbo a su vodka yo lo miré escéptica y le dije vete con tus trucos baratos él sonrió de nuevo baratos vale hagamos algo muéstreme una foto de tu esposo y tus hijos y te los voy a describir tal cual si lo logro sin fallar me dejarás ayudarte y tomó de nuevo lo dudé un minuto pero se veía tan convencido de lo que hablaba que decidí hacerlo si fallaba me podría reír de ese payaso en su propia cara saqué mi celular y se los mostré y para mi asombro me dijo exactamente todo me habló de ellos detalles únicos hasta cosas que solo una madre sabe de sus hijos él sonrió de nuevo y con una voz rara dijo magia sorprendida pero tranquila le dije señor mago tiene mi atención se relajó un poco y me dijo cuéntame entonces empecé a contarle él me escuchó con atención yo estaba llorando y él no hacía un solo gesto cuando terminé de hablar me dijo bien vamos a reparar tu vida estás de acuerdo es usted psicólogo o algo le pregunté y él sonrió y solo dijo yo soy solo un extraño que te va a revelar el mundo con otros ojos y para eso deberás seguir mis instrucciones sin chistar sin dudar y sin contradecir en exactamente dos meses tendremos el resultado ¿estás de acuerdo? y extendió su mano estaba por estrecharla cuando dijo antes de que estreches mi mano piénsalo bien una vez hayas empezado ya no hay marcha atrás yo dije que sí con la cabeza entonces estrechó mi mano apretó muy fuerte y puso otra mano en mi obro presionó algunos puntos y me miró a los ojos y me dijo a partir de este momento no vas a poder llorar y empezarás a tener pocos antojos vamos vamos a recuperar a la chica linda que está dentro de tus ojos escribió su número telefónico y lo puso en mi mano ve a casa duerme descansa muy bien cuando todos se vayan me mandas un mensaje y te dará y te daré instrucciones dió un último sorbo a su vodka y se fue camino a casa sentí mucho sueño llegué y mi esposo estaba dormido en el sillón roncando medio desnudo así que le puse una cobija encima y me fui a la cama dormí súper tranquila desperté y él estaba sentado en la cama con una maleta lista y me dijo que ya no quería nada preguntó que a dónde me había ido en la noche que si era que tenía un amante yo no le dije nada no podía llorar él se enojó de verme seria y fría me echó en cara a su amante y se burló de mi cuerpo tomó su maleta y me dijo que tenía una vida feliz esperándolo al lado de ella tiró la puerta y se fue pero yo no podía llorar estaba deshecha pero no me salía ni una lágrima tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a Daniel entonces me llamó y yo le dije que me hiciste quiero llorar que me hiciste no puedo llorar él sonrió como si no pasara nada y me dijo digamos que guardé tus lágrimas qué pasa me preguntó le conté todo me dijo está buenísimo genial nos ahorró el trabajo de correrlo de la casa pon atención déjalo ir cada quien elige su destino el de él es perderse en una relación de arena y el tuyo será renacer así que ahora prepara tu almuerzo y ponte ropa cómoda vamos a empezar a las 10 am espera mi llamada y colgó me levanté no tenía antojo de nada así que solo desayuné cereal mis hijos estaban con mi mamá tenía que ir por ellos a la escuela pero hasta después del mediodía tenía que asimilar muchas cosas que estaban pasando y de pronto sonó el teléfono qué rápido pasa el tiempo ¿verdad? me dijo bien primero vamos a ver los estragos del terreno quiero que vayas al baño y tomes algunas fotos de tu cuerpo no te alarmes tranquila no las veré solo quiero que las veas tú quiero que las veas con calma y después las borre vas a borrarlas del teléfono y luego me llamas al principio me sentí un poco incómoda pero me animé y lo hice las tomé de varios ángulos muchas no me gustaron pero la verdad que otras sí comprendí que aunque el tiempo pasó aún tenía un poco de mí me sentí hermosa de alguna forma me di cuenta que no estaba tan perdida sí me faltaba un poco de trabajo en algunas zonas pero aún tenía cierta belleza íntima borré las fotos mi entusiasmo estaba arriba y le marqué Daniel respondió amable y preguntó ¿te gustó lo que viste? dudosa le dije pues más o menos escuché su sonrisa y dijo bien pues hagamos que te guste recuerda cuando nosotros nos gustamos les gustamos a los demás bien ahora quiero que vayas a tu armario y tires la ropa vieja todo lo que ya no usas después de que hagas todo eso recoge a tus hijos de la escuela y prepárales una comida bien rica y saludable aún no les hablen de qué ha pasado con su padre y colgó fui a mi armario y de verdad tenía tanta ropa que ni me quedaba que guardaba para cuando me viera más flaca supuestamente ropa que estaba gastada vieja fea rota entonces comprendí que tenía mucho sin comprarme nada que todo lo que había en el armario era ropa que tenía por miedo a sentirme mal de gastar dinero de nuevo sonó el teléfono era Daniel con una voz amable y me dijo con el paso de los hijos nos olvidamos de nosotros mismos las fotos que viste son la imagen que sólo tu pareja ve en la intimidad y es tu tesoro más grande la vida va dejando marcada una historia en cada uno de nosotros pero nos gusta vivir en el pasado aferrados y a veces enamorados de recuerdos olvidamos que nuestra autoestima es una plantita que debemos regar día a día y al igual que en nuestro jardín esa plantita debe mantenerse sana y hermosa y eso es responsabilidad nuestra de nadie más es hora de empezar un poco de jardinería debemos levantar esa autoestima y aprender que lo que para los ojos de otra persona no es bonito para los ojos de otra puede ser muy hermoso busca tu mejor ropa arréglate maquillate deja salir esa mujer que tiene mucho tiempo encerrada dentro de ti y me escribes al terminar después de leer sus palabras entendí muchas cosas me vestí con mi mejor ropa esa que yo decía y había decidido la usaré para salir a algunos lugares importantes quizás algunas fiestas o eventos me maquillé y me veía hermosa como cuando salía de fiesta y de pronto me pregunté ¿por qué no me he visto así siempre? ¿en qué momento decidí que esa ropa solo la usaría para salir a reuniones importantes? sonreí hacía mucho que el espejo no me sonreía le mandé un mensaje a Daniel y le dije debo ir por mis hijos él me dijo antes de recoger a tus hijos debes cumplir una meta quiero cinco comentarios de que te ves bien así que ve a ser madre pero no olvides también ser mujer solo le mandé una carita apenada y me fui durante el trayecto las cosas parecían diferentes era como si el mundo brillara de nuevo llegué a comprar unos jugos para mis hijos y un señor del comercio me dijo que me veía muy bien así pasó en la gasolinera y en el estacionamiento el director de la escuela también dijo algo halagador y hasta un borrachito de la calle me dijo wow mis hijos estaban asombrados me decían ¿a dónde fuiste mamá? yo les dije solo vine por ustedes y era increíble como veía a las demás mamás desarregladas y con cara de ya no soporto mi vida y me pregunté wow así me veía yo llegamos a casa mis hijos comían cuando sonó el teléfono era Daniel y le dije misión cumplida estoy emocionada Daniel me felicitó de una manera tan sincera y me hizo sentir que lo hice bien me dijo entonces hay que salir de compras maquillaje ropa y vamos a comenzar una dieta ahora si lo notaste no te da antojo es parte del paquete de mis trucos de magia pero eso no es todo es hora de que empieces a preocuparte por ti haz algunas compras dentro de tus posibilidades y llámame cuando estés en casa tomé a mis hijos y los dejé encargados Daniel tenía razón me enfocaba tanto en ellos que exageraba y lentamente perdí ese pequeño tiempo que me daba para mí fui de compras tinte maquillaje ropa y por primera vez no me dolió no sentí remordimiento en gastar en mí llegué a casa mis hijos ya estaban ahí hice la cena conviví con ellos hicimos la tarea de alguna forma logré sentirme contenta eso me ayudó a que mis hijos estuvieran más tranquilos y unidos cuando llegó la noche y se fueron a dormir Daniel llamó de nuevo y me dijo ¿qué aprendimos hoy? le dije todo lo que reflexioné y me dijo muchas de las veces confundimos ser madre con renunciar a nuestra vida sin darnos cuenta que todo es un entorno nuestra vida es como un reloj todo el mecanismo debe estar funcionando y a todo el mecanismo se le da mantenimiento funciona así si tú estás bien están bien tus hijos si tus hijos y tú están bien estarán bien tu matrimonio y si tu matrimonio está bien estarás bien tú no te abandones nunca los hijos son una recompensa de la vida no un pago que debas hacer por ellos tú debes seguir creciendo como mujer y como persona porque tú guías los pasos de ellos eres la pieza más importante del ajedrez recuerda el rey no es nada sin la reina antes de hacer cualquier cambio en tu vida debe reencontrarte y amarte y darte una nueva filosofía de vida si tú misma crees en tu brillo los demás lo verán se despidió y me colgó pasaron los días empecé a perder peso la ropa nueva y el maquillaje me hacían verme al espejo y amarme mis hijos se veían contentos la vida empezaba a sonreírme Daniel seguía poniéndome metas pequeñas que se me hacían fácil cumplir en dos meses bajé considerablemente de peso mi autoestima subió mis hijos me veían con un brillo diferente y por qué no hasta empezaron a haber pretendientes Daniel me llamó y me dijo casi son ya dos meses y estoy a punto de cumplirte mi promesa esta tarde quiero que alguien cuide de tus hijos iré a verte quiero que hables con alguien yo encargué a mis hijos y esperé a Daniel arreglada él llegó y se sentó en el sillón me miró y sonrió y me dijo cómo te sientes yo sonreí y él me miró y me dijo es hora de cerrar tu historia me tomó de la mano y me dijo cierra los ojos quiero que hables con alguien cerré los ojos y al abrirlos había un espejo gigante frente a mis ojos Daniel me dijo es la hora dile todo es ahora me miré a mí misma y dije perdóname perdóname por tanto abandono por olvidarme de ti de tus gustos de tu sonrisa de comprarte ropa y hacerte ver bonita por refugiarme en el llanto y dejar que te humillaran por maldecirte tantas veces y por permitir que el tiempo te maltratara dame la oportunidad de demostrarte que aprendí a ver la vida diferente que ahora soy mujer y madre y que jamás te dejaré caer de nuevo Daniel presionó mi hombro y empecé a llorar mucho pero no era de tristeza era de felicidad por primera vez en muchos años me sentí desahogada y triunfadora me sentí mujer Daniel se despidió y me dijo ahora todo lo demás está en tus manos puedes tomar decisiones y lo más importante ahora tienes un nuevo amanecer en tu vida te felicito tu planta volvió a dar frutos a tu puerta y se fue pasaron los meses no solo mi autoestima estaba arriba mi trabajo daba frutos y mis hijos se veían orgullosos mi ex esposo aprovechaba para pedirme volver cada vez que venía por mis hijos pero sinceramente yo ya no quería volver con él por primera vez en muchos años me sentí amada por la vida y no me quise comer mi vida en 10 minutos quise buscar a Daniel para darle un abrazo y devolverle mi vida pero ya no lo encontré quise decirle gracias por devolverme a la que tanto había olvidado un día pasaba por una librería y miré su foto en un libro llamado relatos de Ángel Medina y lo compré en ese momento no sabía que me deparaba la vida si volvería con mi esposo o si me enamoraría otra vez pero lo que sí sentía claro era que había vuelto a ser mujer llegaste hasta este punto bueno pues te felicito porque sé que esta historia te hará cambiar un poco tu manera de verte y de sentirte te enseñará y te pondrá a reflexionar sobre lo importante que es amarte a ti misma ponerte como prioridad y no olvidarte jamás de esa persona que eras antes de ser madre antes de ser madre esposa y que nunca la debes olvidar así que permítete ser tú sé feliz consciente te date esos momentos importantes para ti disfruta y aprovecha la vida ámate no es egoísmo amarse a uno mismo cuidarse a sí mismo y hacer de tu felicidad una prioridad es necesario ámate mujer mereces vivirlo mereces ser feliz cuántas veces te has visto en el espejo y te desacreditas cuántas veces te has sentido menos que los demás cuántas veces has sentido que no puedes ser quien deseas ser ámate ponte guapa para ti sonríe para ti haz planes para ti y si él quiere venir bien si no más para ti yo amo cuando las mujeres se aman a sí mismas amo cuando las mujeres aprenden a amarse a sí mismas amo cuando las mujeres alientan a otras mujeres a amarse en a sí misma allí está la verdadera libertad amate vive y que pase lo que tenga que pasar recuerda que cuando una mujer empieza a quererse a sí misma no hay hombre que pueda lastimarla te invito a que si te gustó este video lo compartas con alguna mujer que creas esté pasando por una situación donde necesite oír este audio por favor envíaselo suscríbete también a nuestro canal de visión de mujer exitosa para que tengas todo el contenido referente a lograr quererte amarte y ser cada día mejor no olvides también seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook instagram youtube twitter les envío un fuerte abrazo y un beso gigante para todos los seguidores de visión de mujer exitosa y gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales y gracias a todos los seguidores